bueno aquí estamos de nuevo con otro gran consultor cinco meses tiene en power increíblemente él era consultor de venta para otra empresa vio esta oportunidad de power y dijo aquí lo hago no habla inglés o no habla español cinco meses también llegó a las seis cifras él está desde pollo dallas texas vive desde allí y desde allí trabaja a nivel nacional también la persona que he tenido la oportunidad de conocerla en los viajes hemos compartido en el solar masterclass hemos compartido tenido la dicha este compartir con él muy amable muy respetuoso muy agradecido por el trabajo que se está haciendo en español pero lo mejor de todo es ver su éxito y que ahora se convierte también en otro líder y ayudar a muchas personas bienvenido david martínez muchas gracias muchas gracias para mí es un honor y un placer poder conversar contigo la verdad que es una persona esencial en 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 esta carrera que he llevado he escuchado me he metido a los zooms que has hecho los domingos y han sido para mí maravillosos no he compartido esa esos zooms esos links y bueno es por eso que hemos estamos cosechando digamos lo que empezamos a sembrar así que muy agradecido contigo por el trabajo que has hecho para para mi equipo muchas gracias de nada vi que se siente tener esos seis cifras de ingresos ya bueno la verdad es que son son sueños que se cumplen y yo creo que hemos hemos empezado a cumplir esos sueños y lo estamos logrando aquí en power no así como yo ya hay muchas personas que lo están logrando y creemos que es el principio de de algo mucho más grande así es nos movemos todos ahora en la dirección de las siete cifras que sabemos que también es posible a través de nuestra querida marisa mizar edgardo con ustedes que ya llegaron ya pasaron esas cifras y nosotros vamos ahora hacia ese otro nivel cuéntame david qué le dirías tú a esas personas que no están escuchando hoy que están analizando power que quieren ver cómo hacer en power lo mismo que estamos haciendo muchos muchos no solamente en español en inglés o en cualquier otro idioma cuéntales cómo puede crecer ser qué herramientas utilizar para lograr los mismos motivos claro que sí claro que sí power bueno es una compañía súper soledad una compañía con una reputación y más que nada las herramientas ya están hechas estamos llegando a donde el camino ya está pavimentado de personas como yo que apenas tienen cinco meses tenemos el privilegio de platicar con personas como tú que ya tienen un poquito más que ya pavimentado el camino lo único que nosotros tenemos que hacer es agarrar las herramientas que ya mucha gente está utilizando para llegar a esto verdad que son los zooms que son básicamente herramientas primordiales para poder llegar a a las seis cifras entonces este ahí están hay que hablarlas hay muchas hay muchas no en este momento yo creo que la herramienta principal de reclutamiento si es que nosotros creo que hemos creado un equipo es a través del zoom así que muy bien por eso muchas gracias qué bueno david y en lo que él está diciendo exactamente ya hay un sistema o un camino que hemos creado muchos para ustedes en idiomas no vas a estar solo cuando entres a power vas a encontrar todas esas herramientas para guiar llegar también a las mismas posiciones que estamos llegando todos nosotros cuéntales también david algo bien importante es cuáles son los beneficios cuando una persona entra a power qué beneficios hay al entrar a power bueno lo que te comentaba los beneficios el beneficio primordial es que te estás asociando a una compañía de prestigio hoy por hoy hay 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 oportunidades y se puede decir que son de dudosa procedencia que que muy pronto puede ser que fracasen hoy por hoy power estamos es una compañía que ya tiene más de cinco años seis años va a cumplir siete años en el mercado una compañía sólida con una reputación pues intachable que nos invita que nos invita a ser parte de algo sumamente grande yo me quedé sorprendido realmente sorprendido de lo que power está haciendo y cómo con tan poquito dinero pude afiliarme a ella una oportunidad esta cuesta miles de dólares no power nos invita a ser parte de ella con ciento cincuenta dólares por decirlo así no para redondear las cifras realmente es de risa para la oportunidad que nos está ofreciendo y tienes toda la razón cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ser socios de ser de invertir en un negocio y tienes que invertir cientos de millones de dólares y esperar después el retorno de la inversión el pago realmente no tenemos que hacer nada de eso como tú dices es una tontería convertirnos socios porque dice que somos socios porque es así tú no aquí no vas a ser un consultor más david no es un consultor más yo no soy una consultora más aquí todos somos socios de la empresa todos somos compañeros de hecho david yo soy un socio trabajamos juntos y todos mis demás compañeros también socios hay ese respeto hay esa camaradería y esa amistad para llevarnos juntos a otro nivel por eso él te dice que eso es lo que ha creado para que es uno de los grandes beneficios que tenemos hoy en día también hay muchos que se preguntan bueno esto es un trabajo tengo que trabajar de 9 a 5 tengo que tener un jefe cuáles son mis responsabilidades ellos están con tantas preguntas la persona que nos está hoy que le dirías tú david lo que es ser un consultor solar remoto un consultor solar perfecto un consultor básicamente una persona libre con muchas responsabilidades de repente uno piensa que al no tener un jefe uno puede hacer lo que lo que quiere y la verdad es que si no yo diría yo diría que tenemos que tener unas metas proyectarnos sobre eso trabajar si bien es cierto que no tenemos un jefe si tenemos muchas responsabilidades que que hacer no y una de ellas es poder lograr nuestros objetivos nuestros objetivos y nuestros objetivos aquí en power son muy claro poner en cada techo un sistema solar no entonces no venimos no venimos nosotros a a a un programa de de muy poca podría decir de envergadura estamos en algo sumamente grande que tenemos que aprovecharlo al máximo entonces no es no es un trabajo cualquiera yo diría que las personas aquí tenemos un privilegio de estar aquí verdad tenemos un privilegio de alguna razón los que creemos en dios sabemos que esto no es una coincidencia sabemos que es algo muy grande para nuestro planeta así que bueno ese sería mi punto de vista gracias david y como él lo dice no no importa lo que tú creas dios el universo lo que tú lo quieras llamar la luz la energía realmente todo tiene un propósito si tú estás aquí viendo este vídeo es por algo si david vino a trabajar con nosotros a power es por algo si yo encontré también esta posibilidad de trabajar con power es por algo no nada pasa sin un propósito de nuestra vida y es así esto no es un trabajo de 9 a 5 no tú tienes tu propio horario de tu propio jefe tú tienes tu propio tiempo puedes trabajar de cualquier parte teniendo computadores internet porque eres remoto puedes cerrar en más de 20 estados sin tener que viajar como las de nosotros si estás de vacaciones tenemos compañeros que están en cancún en el en el cabo san lucas en europa y desde allí están cerrando también en vacaciones estamos en vacaciones estamos cerrando desde cualquier lugar esa es la invitación por último david cuéntale a una persona que nos escucha hoy que está así vamos a tomar esta decisión vamos a empezar qué le dirías de cómo se capitaliza en cuáles son las maneras de capitalizar cuando empiezas perfecto yo diría que power tiene un sistema muy muy especial muy atractivo verdad si bien tú puedes trabajar solo y generar de ti mismo el 100% de la ganancia power nos invita a también a crear un equipo no es obligatorio sin embargo los que vemos tenemos la visión de crear un equipo y de poder de alguna forma ver el plan de compensación que tiene power para nosotros para nosotros es genial verdad hoy hoy por hoy hay muy pocas yo diría muy pocas compañías que ofrecen un sistema tan generoso como el que está ofreciendo power no entonces es bien importante para mí crear un equipo no trabajar en solitario ¿verdad? y otra de las cosas que tiene power bueno como tú ya lo comentaste nos invita a ser socio ¿no? prácticamente la compañía nos da opciones que luego se convertirán en acciones una vez que la compañía se haga se haga pública ¿no? entonces yo soy un convencido de del ingreso pasivo como le llaman aquí en otros lugares se llama un ingreso residual estoy convencido de que si nosotros creamos un equipo sólido tenemos vamos a tener un muy muy buen ingreso mensual de muchos de los trabajos de nosotros ni tan siquiera vamos a conocer a las personas que hicieron esa venta ¿no? así que muy contento por eso gracias David así es lo que él te quiere decir es que aquí no solamente puedes ser un consultor si tu deseo es crecer como estamos creciendo todos nosotros también puedes convertirte como en una agencia un broker un dealer solar y lo que esto significa es quizás has escuchado lo que es un broker de real estate que tiene agentes de bienes raíces ellos hacen un cierre de una casa y ellos reciben una comisión igual las compañías muchas compañías de seguro son un broker tiene sus agentes de seguro que venden una póliza y la agencia o el broker recibe una comisión de igual manera la misma situación está si tú deseas tienes el deseo enorme de serte un dealer un broker o una agencia solar puedes capitalizar teniendo muchos vendedores a nivel nacional y recibir también el que se llama el recibido al ingreso pasivo además tienes la otra gran oportunidad de recibir de mentorías ciertamente ayudar a otros por capacitarlos como lo hace David como lo hago yo y también tienes la posibilidad de tener acciones de los compañeros socios ahorita no somos públicos somos una empresa privada que se va a público dentro de poco pero cada vez que tenemos una instalación mía personal o de cualquiera de mi organización de mi equipo de mi agencia yo recibo acciones o en este caso opciones es un documento escrito que me dan yo lo firmo mi el CEO de la compañía de la firma y yo he ido guardando todas mis acciones para que en el momento que nos vayamos públicas se puedan cambiar y convertir en acciones de eso se trata y esa es la invitación que tengo donde vas a conseguir esto lo dudo pero si estás escuchándonos hoy toma acción suscríbete al canal vamos hasta que nos sigas y sigas viendo todo el proceso de cómo vamos de seis cifras a siete cifras y nos acompaña también David para despedirnos qué le dirías a esas personas bueno lo único que puedo decirles es que tomen la decisión ya estamos en un en un momento crítico donde hay muchos trabajos perdiéndose hay mucha gente quedándose sin empleo y estamos en una industria de lo que hoy se llama esencial hoy por hoy estamos en una industria esencial no hay ninguna casa que yo conozca que hoy hoy se está alumbrando con velas o que o con aceite todo mundo necesita electricidad entonces ante esa necesidad pues nosotros somos básicamente las personas que los podemos sacar de esa cárcel de ese monopolio donde ellos están pagando cada 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 vez su 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 bill y empezar a empezar a invertir en lo que es energía solar así que no lo piensen más únanse tenemos un equipo impresionante personas como deciré que seguramente están dispuestas a ayudarlos en el crecimiento que están dando su tiempo su tiempo su tiempo que es valiosísimo para la capacitación de todas las personas que se están uniendo así que muchas gracias a ti muchas gracias a todo el equipo y las personas no lo piensen vamos vamos a entrar a esta oportunidad que ya es es el momento de hacerlo muchísimas gracias a todos y como dice david este es el momento no lo piensen más entra a trabajar con nosotros y que todos tengan un feliz día